Hola, bueno, acabo de grabar un clip que seguramente lo van a ver antes que este que es sobre unas cosas que me faltaron de rebajas que compré después así que, a ver si, van a ver el mismo set up, el mismo maquillaje, todo, ¿vale? si, estoy grabando dos videos al mismo día, ¿por qué si? porque si no, no me da la vida entonces, hola, antes que nada quería presentarme, mi nombre es Karina y el canal como aparece aquí abajo, iba por el otro lado, no sé por qué es Karin Pam, ¿vale? ahora bien, el video de hoy es sobre la cajita Beachwalk que me llega mes a mes, y este mes no podía faltar este, neceser, y dice, pool party, pool party, pool party Julio ya está aquí y con él los chapuzones en la piscina, a menos que vives en Galicia que es, hay pocos días, y además no tengo piscina no hay mejor plan que juntarnos con las amigas bebida en mano, extra de hielo, por favor y nuestro bañador favorito, tumbate bajo la sombrilla junto a Virgo de este mes, conviértete en neceser con los colores de la temporada era, escoger entre lila y azul a mí esto me parece rosado persona, no lila, ¿vale? pero bueno a Virgo le parece lila y vamos a ver lo que trae, y lo primero que saco es esto ok, es un acondicionador y champú, ¿vale? es un champú acondicionador que el tamaño real cuesta 14,90 euros tiene 46 mililitros este en Virgo nos encantan los productos multiuso que nos ayudan a simplificar nuestra rutina este champú acondicionador de la firma Aya, nueva marca para Virgo con quien tiene todo lo que tu melena necesita para recuperar su fuerza entre los ingredientes de su fórmula encontrarás un precursor del ácido de Aya del Verónico que ayuda a hidratar la fibra del cabello bueno, vale, vale bien sigamos, voy con esto a este también lo podías elegir entre dos tonos este es Flamingo Pink y después era el Tango que es un tinte de crema para las mejillas y labios 10 euros en tamaño real este trae 5 mililitros y no habrás probado un producto como este este formato tinte de base acuoso y muy ligero este multiuso dará un toque de color natural a tus mejillas y labios nos encanta tu textura no grasa su textura no grasa que se confunde con la piel y su lagraduración ¿vale? interesante, hay que probarlo después tenemos este que es un esfoliante vale, es la marca Val Cream esfoliante corporal Blue Lagoon 9,50 me imagino que es el tamaño real este trae 30 mililitros ¿vale? entonces, queremos transportarte a una playa parediciar el esfoliante de ducha de Blanc Cream a base de azúcar contiene estrato de limón, mandarina y naranja para despertar tu piel notarás tu piel suave limpia y delicadamente foliada nos encanta porque el 94% de sus ingredientes es de origen natural y si tiene limón, mandarina y naranja hay que tener cuidado por si se pone al sol siguiente es este que es mira, protector solar para cara de 50 mimitica bueno, huele normal y tiene cosas que no se suelen como destellos anaranjados interesante bueno, parece que es bastante ligero habría que probarse en la cara a ver si evita que salga tanto grasa grasa y nos protege del sol porque bueno siempre hay que protegerse del sol mimitica cuesta 19,99 protector solar facial este trae 10 mililitros nos encanta mimitica es especializada en protección solar sobre todo sus productos están pensados para protegernos del sol sea fácil, rápido y sobre todo muy agradable su fórmula ligera se absorbe rápidamente sin dejar una sensación grasa contiene vitamina E para nutrir la piel y estimulada la producción de melamina para un bruciado uniforme genial bueno, hay que probarlo y por último esto que es Virgo Asesores discos desmaquillantes de algodón y bambú yo quería comprarlo 5,90 perdón, me estaba ahogada 5,90 queremos que tu rutina sea un poco más sostenible estos discos hechos de bambú y algodón se reutilizan al 100% natural para cuidar tu piel y el medio ambiente a la boca vamos a sacarlos de aquí viene en esta bolsita y, uff, son súper suaves y son estos dos entonces te echas el desmaquillante tú, tú, tú los lavas y los vuelves a usar 100% de hechos de fibra de bambú interesante bueno qué te decir este este no lo probé el tono así que lo voy a abrir a mí los tonos en crema casi no los uso porque mi piel es muy muy grasa inclusive cuando no uso maquillaje tengo que estar con cuidado con cuidado con ponerme porque a veces se me engrasan tanto los párpados que me cae dentro del ojo y me empieza a arder porque mi piel es grasa entonces tengo que estar pendiente de que se mantenga libre ahora lo abrimos porque mira, viene protegido así viene bastante protegido ok trabajamos más tarde uff, dios mío, salió disparado y una cantidad así es como brillante al principio se supone que eso puede servir de rubor bueno, ahí ven el rubor que me sirvió con toda la mano y mi dedo quedó rojo capaz para la tinta del labio pero para el rubor yo personalmente no lo veo bueno, después te quedes con ese ser que puedes llevar a las playas con tus protectores solares etc, etc me gustó de la cajita este y el protector solar porque nunca está de más un protector solar para el rostro ahora bien esta cajita como les recuerdo es una suscripción mensual que es para probar productos nuevos o que quieras estás interesada pues puedes probar si quieres esta versión de verdad de comprarlo este con el precio que puede variar en su página web de Beerso ¿vale? es un puesta 10,95 cada mes pero puedes tener de 3 a 6 de 3 meses 6 meses y te sale mucho más barato cada cajita ¿ok? y bueno y recibes productos todos los meses para probar si te gusta si te gusta este video recuerda darle me gusta compartirlo con tus amigos y amigas y nos vemos en el próximo video ¿vale? y se me olvida no te olvides suscribirte igual te voy a dejar mi cara flotando para que te suscribas más rápido el último video que subí al canal y uno que escogeré en la edición también voy a dejar por si se quieren suscribir a Beerso un enlace directo abajo vale para que les den un 20% de descuento ¿ok? así que ya saben por si quieren la cajita de suscripción ahora sí bye ¡Mua! ¡Mua!